La Generalitat Valenciana ha presentado el programa de actividades previstas con motivo de la salida de la regata del Ocean Race desde el puerto de Alicante. La salida de la Vuelta al Mundo a Vela tendrá lugar del 7 al 15 de enero de 2023. El director general de Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, Antonio Rodes, ha destacado la importancia de esta regata a nivel internacional. Estamos hablando de una prueba top, una vuelta al mundo que constituye un auténtico test de estrés para la capacidad de resistencia y de sufrimiento del ser humano. Porque estamos hablando de cantidad de miles y miles de kilómetros en una situación, situaciones, circunstancias durísimas. Rodes ha puesto en valor otro de los beneficios de esta regata. Pero tiene un impacto muy notable sobre el municipio de Alicante. Los estudios que la propia Ocean Race nos tasaban en 69 millones 68 y muy largos, una coma muy larga, de millones de euros en el impacto sobre el PIB de la provincia de la Comunidad Valenciana. Y un impacto también en el empleo muy positivo que superaban los 1.000, estaban en torno a 1.200 puestos de trabajo. Entre la programación prevista destacan jornadas de e-sports, actividades, tradiciones y como novedad, este año contará con actividades propias organizadas por dos de los clubes náuticos. Tendremos también la participación activa y con unidades o con competiciones propias, tanto del club de regatas Costa Blanca, club náutico Costa Blanca, como el Real Club de Regatas de Alicante. Habrá competiciones propias, competiciones de cruceros y que vendrán a dar soporte en lo que es la veda federativa, la veda amateur, a toda la competición, a esta gran competición deportiva profesional que es Ocean Race. Con la regata de Ocean Race, Alicante volverá a estar en el punto de mire internacional del mundo de la vela. Yo creo que va a ser una gran edición, estoy convencido y bueno, pues que tiene que superar incluso a la anterior. Y creemos que este evento de especial interés público va a tener una repercusión muy importante en los retornos económicos para todos los sectores y servicios, tanto en restauración, hotelería, de Alicante y provincia. La salida de la Vuelta al Mundo a vela tendrá lugar del 7 al 15 de enero de 2023.